¿Qué es la gente pobre? Normalmente la gente pobre siempre emigra a los lugares más cálidos. Hay más pobres en el hemisferio norte, por ejemplo, hay más pobres en Miami que en Nueva York, porque en Nueva York se mueren de frío. Hay más pobres en Argentina, en el hemisferio sur, hay más pobres en el norte que en el sur, por la misma razón, porque en el sur hay frío. No es que no haya pobres en el sur, hay, pero la mayor concentración de pobres está en el norte, porque es más benigno, y la mayor concentración más en el este que en el oeste, por la misma razón, porque es más benigno, hay pastos, hay ríos, hay peces, hay frutos.